Te doy la bienvenida a la asignatura de Ontología Ética y Responsabilidad Social de la Educación que vamos a compartir a lo largo de este cuatrimestre. Me presento, mi nombre es Cintia Artfelder y yo te voy a acompañar a lo largo de estos próximos meses. Con esta presentación lo que fundamentalmente pretendo es aclararte qué aspectos, qué contenidos son los esenciales con los que vamos a trabajar. Además, y para mí esto es lo fundamental, tratar de transmitirte, de contagiarte de pasión por la educación. Piensa que esta materia es la base para que puedas hacerte cargo de lo que significa ser maestro. Y me quiero parar un segundito en la palabra maestro. Maestro, yo os aconsejo que la escribáis en mayúsculas, negrita, rojo, subrayado, porque ser maestro es mucho. La responsabilidad de lo que vais a tener en vuestras manos es tremenda. En primer lugar, el objetivo fundamental para mí, ya os lo he dicho en parte, se trata de que conozcas los fundamentos morales y su aplicación al mundo profesional. En el que te estás formando, así tendremos la vista puesta de manera permanente en el futuro, en el profesor que serás, pero también en el presente, construyendo actitudes que te sirvan de base para afrontar todos los conocimientos que vas a ir adquiriendo en otras materias, a lo largo de todo el grado. Para afrontar de una forma ética las diferentes situaciones que te van a ir planteando en la vida docente y en las diferentes materias. De alguna manera, ten en cuenta que la finalidad última de la asignatura va a ser no solo transmitirte conceptos, definiciones, deberes y obligaciones del maestro, sino formar tu conciencia ética y social de los que vais a ser los futuros educadores. Ser maestro es mucho más que una profesión, que lo es. Es mucho más que conocer unas técnicas, unas didácticas, para que el alumno aprenda mejor, que las tenéis que conocer, que se deben dominar. Es ser mucho más, es ser capaz de ser mucho más de innovar, que también tenéis que aprender a innovar. Es ser capaz de dar respuesta a las necesidades de cada niño. Ser maestro, en definitiva, es una pasión. ¿Qué contenidos vamos a trabajar? Pues mirad, para ello vamos a trabajar los siguientes temas divididos en tres bloques. Vamos a ir por partes. En el primer bloque vamos a trabajar dos temas. El primero, la ética. La ética no es sino la ciencia que estudia los actos humanos en cuanto buenos o malos. Aquí vamos a trabajar temas tan apasionantes, como la libertad, como recapacitar, como toda acción humana es susceptible de ser valorada éticamente y estar orientada o no a construir una vida lograda. Vamos a adentrarnos en el concepto de persona. Vamos a adentrarnos en el concepto de educación, porque en función del concepto de persona que tengamos y del concepto de educación que tengamos, vamos a educar de una manera o de otra. La deontología, sin embargo, como tema introductorio, simplemente advertiros que de lo que trata, que su función es ser el modelo de actuación en el colectivo de la profesión docente. Son las reglas que rigen la profesión. En el tema dos vamos a reflexionar sobre un concepto precioso, que es el de vida lograda, vida plena. La educación tiene una doble dimensión ética. El profesor, como agente de la acción educativa, como modelo para sus alumnos, por eso la profesión docente es tan importante, que haya una coherencia entre lo personal y lo laboral, y en segundo lugar, la propia acción educativa, que está orientada al crecimiento de la persona. Por eso en este tema vamos a profundizar en un concepto que a muchos a lo mejor os llama la atención, que es el concepto de carácter, diferenciándolo de temperamento. El carácter es el temperamento educado, pero no os voy a adelantar ahora mismo acontecimientos que veremos en profundidad en ese tema. La persona tiene la capacidad de ser cada vez mejor, y ese ser cada vez mejor, ese sacar de cada uno lo mejor que uno tiene, es la función de la educación. Por eso no hay perfección moral innata, por eso vamos a tener que profundizar en la necesidad de renovar la noción de virtud, para entender que la ética no se aprende, se vive. En el bloque 2 vamos a trabajar dos temas, también apasionantes. En primer lugar, en el primer tema vamos a abordar la dimensión ética de la educación y la función del profesor en la educación moral de los alumnos. Vosotros vais a tener que enseñar a los alumnos a desarrollar su conciencia moral. Por eso vamos a tener que pararnos primero antes en ver en qué tipo de sociedad vivimos, cuál es la realidad social en la que vivimos. Y la realidad social de hoy no es ni mejor ni peor que de antes, que después... No, no, es la que es. La situación no la podemos cambiar, pero tenemos que saber cuál es. Chikmund Bauman, por ejemplo, habla de una sociedad fluida, se habla de una ética borrosa. Vamos a tener que movernos en esos terrenos. ¿Por qué? Porque educar no es manipular, porque lo que vamos a tener que intentar a toda costa conseguir es educar personas responsables, personas libres, personas que sean capaces de aceptarse a sí mismas y aceptar a los demás tal y como son. En el tema 4, ya pasamos de la persona a la sociedad. Responsabilidad social en la educación. Claro, si los centros educativos están verdaderamente comprometidos con la realidad y con los problemas del entorno social, indudablemente vamos a conseguir que nuestros alumnos sean los que cambien el mundo. El impacto social de lo que vosotros hagáis tiene un efecto realmente exponencial. En el bloque 3º de la materia vamos a trabajar ya la ética profesional, es decir, vamos a trabajar la deontología profesional que se orienta al deber profesional y se recogen normas en códigos deontológicos. En el tema 6º vamos a relacionar la ética con el derecho, vamos a estudiar la relación entre educación y derecho. Ahí ya veréis que empezaremos por la Constitución e iremos viendo todo lo que ello implica. Vamos a diferenciar entre legalidad y legitimidad. ¿Cuál es la metodología que vamos a emplear? Pues, mira, vamos a trabajar con videoclases, por supuesto. Con debates en foros y en videoclases. Esos debates van a ser muy importantes porque ya he dicho al principio que esta materia lo que pretende es desarrollar tu conciencia moral. Por tanto, tienes que saber argumentar, debatir, respetar las ideas de los demás. No solo las videoclases, sino también los debates. Unos en forma de videoclase y otros a través de foros. Los cuales quiero que nos paremos a aprender a pensar juntos. Aprendemos a cuestionarnos las cosas, a no dejarnos llevar por tópicos, por prejuicios, por ideas preconcebidas. Vamos a aprender a expresar las ideas propias y a respetar las ideas de los demás. Por descontado que tendréis tantas tutorías como consideréis necesarias. Ya sean presenciales, ya sean a través de la herramienta de internet. Tendréis actividades en el aula virtual. En esas actividades y con ellas iremos construyendo un portafolio en donde vamos a ir recogiendo en él todo el saber de la materia. ¿Cómo os voy a evaluar? ¿Cuál va a ser la evaluación? No habéis empezado apenas el grado, pero sin embargo todos tenéis en la cabeza seguro que la evaluación forma parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. A través de la evaluación lo que voy a intentar es que seas capaz de desarrollar todas las competencias básicas que tenemos en la guía docente. Ese portafolio, no te preocupes, lo explicaré largo y tendido a través de las videoclases. No quiero acabar sin recordarte que revises, que leas la guía docente, que leas la guía de estudio, que tienes a tu disposición en el aula virtual. Estoy a tu entera disposición, no dudes en preguntar, no dudes en solicitar tutorías, más clases, lo que sea necesario, para que en ningún momento puedas llegar a tener sentimientos de soledad o de desorientación. Y lo digo por experiencia, he estudiado online y sé que o el profesor está muy encima y tú estás muy encima del profesor o a veces te sientes muy solo. Para terminar, en palabras de Nelson Mandela, la educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo. Pero, cuidadito, con la precisión de lo que afirmó Paolo Freire, la educación no cambia el mundo, la educación cambia a las personas que van a copiar el mundo. Espero que disfrutes con esta asignatura todo lo que yo espero disfrutar contigo. Muchas gracias.